Así como es sencillo recordar Quisiera que fuera más fácil olvidar O que tu ausencia hoy me diera igual Y que extrañar tu sonrisa no doliera más Tú no quisiste nada más de mí Y aún no sé muy bien qué hacer sin ti Toda se convierte en una herida Toda se hace nada en esta vida Cómo de ser tanto en ceniza Se quedó Y por qué si me querías hoy ya no Y sé que no te puedo obligar Que lo que he querido siempre viene y se va Y aunque busqué mil formas para amar El tiempo se empeña tan solo al separar Tú no quisiste nada más de mí Y aún no sé muy bien qué hacer sin ti Toda se convierte en una herida Toda se hace nada en esta vida De ser tanto en ceniza Toda se quedó Y por qué si me querías hoy ya no Y por qué si me querías hoy ya no Y por qué si me querías hoy ya no